Ya, es el MC Uri, el Dograna se produce Ya, ya ahora no, ella no cree en el amor Porque alguien la ilusionó y el corazón le partió Ya, ahora no, ella no cree en el amor Porque alguien la ilusionó y el corazón le partió Y es que ahora no, ya no cree en el amor Alguien la ilusionó y solo la hirió Y es que ahora no, ya no cree en el amor Alguien la ilusionó y solo la hirió Pero ella no se olvida que en esta vida Él lo pagará, el karma le cobrará Ella no quiere saber de ese tal amor Que solo la hirió y el corazón le partió Ella no quiere saber de ese tal amor Porque solo la hirió y el corazón le partió Ya, ahora no, ella no cree en el amor Porque alguien la ilusionó y el corazón le partió De nadie se deja esa chica es muy decidida Se le mira muy tranquila Pero nadie se imagina que por dentro es capaz de todo Si la traicionan ya no cree en las personas Ahora ya no se ilusiona No se deja llevar, tampoco impresionar Porque eso de llorar ya no vuelve a pasar No se deja llevar, tampoco impresionar Porque eso de confiar ya no vuelve a pasar Pero ella no se olvida que en esta vida Él lo pagará, el karma le cobrará Ella no quiere saber de ese tal amor Que solo la hirió y el corazón le partió Ella no quiere saber de ese tal amor Que solo la hirió y el corazón le partió Ahora no, ella no cree en el amor Porque alguien la ilusionó y el corazón le partió Ella no quiere saber de ese tal amor 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 Gracias por ver el video